Bueno, volvemos al país sin posibilidad de programar cirugías de reasignación de sexo. Se encuentra en la actualidad el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, luego de que el único médico que realizaba el procedimiento jubilara. Bueno, el Ministerio de Salud analiza derivar a otros centros a los pacientes trans que esperan hace tiempo esta intervención. Javiera Ponce nos cuenta. Fue hace 43 años cuando el urologo porteño Guillermo Macmillan enfrentó su primer caso, un paciente transgénero requería una cirugía de reasignación de sexo. Él accedió y de ahí en adelante ha realizado casi 500 de estas intervenciones en el Hospital Carlos Van Buren. Fue cuestionado y hasta se le prohibió llevarlas a cabo en ciertos periodos. Hoy es considerado por sus pares un pionero en la materia. Es una cosa absolutamente vital para ella y para su familia que puedan hacer una vida concordante con su sexo y requieren ayuda médica. Si no es una tragedia, es una tragedia personal que puede ser, digamos, resuelta por un acto médico relativamente sencillo y barato, de costo mínimo. Pero a sus 78 años y tras una larga carrera, el doctor fundador del Policlínico Trans del Hospital jubiló. Llegó el momento de irse a descansar un poco. La interrogante es qué pasará con los pacientes que se atienden aquí si sólo él practica las cirugías. Clara se sometió a la intervención hace unos meses. Sabe de la importancia de que este trabajo continúe. Una vez después de despertarte la anestesia, es un cambio de vida, digamos, que no se paga con nada. Hace mucha falta más médicos con esta especialidad porque es mucha la necesidad que hay. Porque hay mucha gente todavía, la lista de espera es muy grande. Hay 10 operaciones en espera y el médico saliente las realizará igual. Pero no se pueden agendar nuevas hasta que en un año más, otra doctora tome la aposta de Macmillan. Estamos en capacidad de programar durante el año 2019 y hasta septiembre del 2020, puesto que como hospital hemos apostado a la formación de la doctora Melisa Cifuentes, que se va a Estados Unidos a formar durante un año en genitoplastía. En el país no existe un programa de formación para estos profesionales. Mientras, se derivará a los pacientes de Valparaíso a otros centros. Las personas que requieran este tipo de cirugía no están desatendidas. Hay otros centros en el país. El Hospital Puerto Monta está iniciando un piloto en esta materia. Lo que yo le pediría al Ministerio sería respaldar a los colegas que están haciendo esta actividad y potenciarla. Estoy dispuesto a formar a todo el que se acerque, no hay problema. ¿Ve que esto continúe? Sí, sí, no va a morir esto. Es el tema de fondo, ampliar la cobertura y capacitar a más médicos interesados en seguir el legado de Macmillan y cambiar más vidas como la de Clara.